Es un momento muy incómodo, se vivió en una fiesta que hacen pues todos los viernes ya relajados, con agüita de jamaica además, se desató un fuerte reclamo, Wendy en contra de Apio, porque Apio dijo que Wendy le estaba enseñando el bajo mundo. Fíjense que yo sentía a Wendy, ustedes se acuerdan que las perdidas aparecían cada ratito en bares que se agarraban a golpes, yo creo que es por eso, yo creo que tiene poca tolerancia al alcohol y agarra mala copa Wendy, perdón, yo creo. Sí, sí, no, 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 pero te voy a decir también una cosa, obviamente es el encierro, llevan cuarenta y tantos días y también el contexto, tú muy bien la cuentas, pero también el contexto, cuando tú te llevas bien con una persona, o sea si Ana dice, ay es que yo Ana está loca, pues sí, me llevo bien contigo, lo puedes decir, pero si alguien llega y dice, Ana estuvo diciendo que estás loca y entonces el contexto en cómo te dicen las cosas también marca mucho la diferencia y aquí creo que la que metió su cuchara fue Barbie, Barbie no lo, o sea porque Apio y Wendy se llevan bien y entonces Wendy ha sido muy permisiva con muchos temas, entonces a veces crees que puedes hablar de cosas que ya vimos son muy sensibles y que también abren otra puerta a darnos cuenta que todos somos diferentes y que todos podemos aprender uno de los otros, yo aprendo de ti Anita, que tú eres una persona muy mesurada, muy ya sabes, no, de mí, pues no sé si puedas tú aprender algo, pero todos aprendemos de todos, y creo que eso pasa también ahí, pero realmente creo que lo que detonó fue el contexto en cómo Barbie fue y contó las cosas, es cierto, ahora, pero yo si vi a una Wendy muy agresiva, o sea, el chupe y una muy agresiva, incluso se levanta y va tras él, pensé que le iba a pegar, lo que pasa es que sí van varias veces que como que Apio hace referencia a esa situación y a lo mejor también ya estaba harta porque en otra de las conversaciones de tiempo atrás, él le dice yo te voy a enseñar mi mundo, de glamour, de restaurantes, para que tú conozcas y tú me enseñarás tu mundo, entonces él no con mala intención porque lo conocemos y todo, pero sí ha marcado esa diferencia de dónde viene él y de dónde viene ella, y creo que a lo mejor ya también estaba harta, y también es lógico, es la única que no había explotado. Sí, no, y además, mira, ayer Federica quiso defender a Apio diciendo, no significa que no haya sufrido, no significa que no hayamos tenido, ¿no?, porque ella, pues ha contado, su mamá los abandonó, los dejó con su papá, su papá no se preocupaba por ellos, Federica tenía que llevar a Apio a la escuela, entonces todos hemos sufrido, pero ninguno de los dos estaba bien, ¿no?, porque cada quien lleva sus batallas y lleva sus monstruos, pero siempre hay temas sensibles, y Emilio, mis respetos, la madurez de ese chamaco, lo habló con Apio y le dijo, en este país no puedes hablar de si tú tienes o no tienes, y él lo dijo, yo nunca hablo de ese tema porque mis papás me han dado todo, entonces, ¿no?, a veces tenemos ciertos privilegios, me queda claro que Apio ha trabajado toda su vida, pero Wendy también, y aquí estamos viendo a dos personas que tuvieron aspiraciones, que las consiguieron, y que están aprendiendo uno del otro. Sí. Y que tienen mundos distintos. Ahora, Wendy ya se está cansando, porque ayer lo volvió a decir cuando sale de la nominación frente a la cámara, le dijo, es que esto de estar encerrada, ya me estoy cansando, y es lógico, entonces también, pues ya todo el mundo anda, ¿no?, muy, muy sensible ante cualquier comentario. Pero también feliz de regresar. Sí, también. Así de ya, 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 qué bueno que sí regresé. O sea, estás como, sáquenme que no me quiero ir, ¿no? Bueno, Bárbara no se quería salir tampoco. Sí, pero Bárbara ya hasta el cuerpo le estaba diciendo, hasta aquí llegaste. Hasta aquí. Hola.